A continuación vamos a brindarles una entrevista con el hombre que ha hecho crecer esta empresa, que la ha hecho llegar a diferentes partes del país, porque son muchos los que han venido con su vehículo acá, que les coloquen su cubreciento. Cubreciento Corrella es una marca reconocida a nivel nacional y estamos ubicados acá, en la comunidad de Sederal de Ciudad de Quesada, en el mismo lugar de siempre donde nos pueden ubicar. Correllita, agradecerle este espacio, agradecerle que tan gentilmente, usted que está en este momento ocupado, no, saca su tiempo para brindarnos estas palabritas y no, bienvenido acá a nuestro espacio Mundo Deportivo. ¿Cómo no, Román? Muchísimas gracias a usted por brindarnos la oportunidad de salir por estos medios, aquí como siempre, pulseándola, tratando de hacer el trabajo lo mejor posible y más bien cada día perfeccionándonos mejor. Estamos de nuevo frente al negocio y poniéndole, tratando de hacer siempre lo mejor. Aquí estamos a la orden de todos. Y es que son muchos años, ¿cuántos años ya está el cubreciento Corrella? Desde los inicios que usted fue el padre y gestor de toda esta criatura. Claro que sí, esto es desde el año 2004. Sí, yo estuve el año 2004, me ausenté un poquito por motivos de trabajo en otras zonas, estuve un poquito ausente el último año y medio, pero gracias a Dios estamos retomando de nuevo, sí, con más ganas otra vez. En la ubicación de siempre, se verá el de Ciudad de Quesada, donde ustedes atienden con un horario que sería importante que lo mencionemos y el teléfono para que el público televidente que esté interesado, porque ellos son, y lo recomendamos, los número uno de la zona norte, somos los originales. O sea, tenemos que dar bien claro, somos los originales, estamos acá en el mismo lugar de siempre, con la misma atención, vengan, son ya bastantes años de estar en San Carlos, de estar brindándole el servicio a bastantes empresarios, a bastantes sancarleños. Y Corrella, ¿cuál es el horario y teléfono? Como no, el horario nosotros es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Sin embargo, si alguien llega después, pues siempre se le atiende, porque yo vivo aquí mismo, aquí en Exo. Los sábados podemos atender gente, nada más que las costureras no vienen los sábados, entonces, por lo menos para atender, o sea, hay que instalar algún cubreciento o algo así, con mucho gusto. Y los teléfonos serían el 2460-5509 y el 8387-6051. También en Cubrecientos Corrella nos pueden ubicar en Facebook, en Facebook está Cubrecientos Corrella, para que tenga más información, se pueda informar más de Cubrecientos Corrella, pero de todas formas, acá en Mundo Deportivo, todos los días les pasamos la información en Cintillo, teléfonos y más información de lo que es Cubrecientos Corrella, los originales, los originales acá en Cedral de Ciudad de Quesada, con la atención de este hombre, que fue el que creó, el que dio esta vida a todo lo que es el día de hoy, una de las marcas más reconocidas a nivel, no solo local, sino nacional, Cubrecientos Corrella, una gran empresa de un sancarleño para todo el resto del país. Recuerden, acá en Cedral, los originales Cubrecientos Corrella. ¡Gracias! ¡Gracias!